La demanda es bastante alta, por lo menos desde que abrimos el 18 de abril de este año, hasta el momento hemos atendido 5.680 pacientes aproximadamente, y son pacientes que algunos estuvieron ingresados aquí, otros que han venido de otros centros, de otros lugares, y a todos se les está brindando esta atención. Media vez hayan tenido COVID en los últimos dos años, tienen derecho a venir y consultar nuestros servicios. Las secuelas son, algunas son bastante generalizadas, porque tenemos de que los pacientes que han tenido COVID, muchos después de cuatro semanas que se considera el periodo agudo, pueden persistir con algunos síntomas, como el malestar general, dolor de cuerpo, dolor de articulaciones, muchos presenta posterior a incluso 12 semanas, fatiga, van caminando y se van cansando, se dan cuenta que ya no pueden realizar las actividades que normalmente realizaban, sin sentirse cansados, fatigados, muchos que empezaron con problemas estomacales, con dispepsias, con síntomas que son muy similares al colon irritable, e incluso las mujeres, hemos visto bastantes mujeres, por eso tuvimos que poner el servicio de ginecobstetricia, para poder apoyar a las mujeres, porque muchas mujeres empezaron con síntomas de climaterio, las que ya están en edad un poquito más avanzadas, y las mujeres jóvenes empezaron, posterior a haber padecido la infección, con síntomas de irregularidades en sus menstruaciones. También hemos visto estos síntomas persistir en algunos niños, en los niños que la mamá se da cuenta, bueno, dejó de comer, ya no quiere comer, no come lo mismo, empezó a bajar de peso, siempre está cansado, se mira, hace actividad, y le duelen los huesos, es la referencia que nos dan, entonces aquí se está brindando servicio, para cuando aparecen todos estos síntomas, o persisten después de que tuvieron la infección. ¿Los síntomas más comunes que se han observado, propiamente las personas que han venido? Los que tuvieron cuadros moderados a severos, generalmente miramos un poquito más de problemas respiratorios, la fatiga, la falta de respiración al caminar, al hacer actividades, en otros que tienen ya enfermedades cardiovasculares asociadas, vemos que empiezan a hacer alguna actividad, y ellos le dicen a uno que se sienten acelerados, sienten que tienen palpitaciones, y como acá estamos haciendo, como parte del control, los electrocardiogramas, sí hemos podido diagnosticar varias arritmias, varias taquicardias, que son posteriores a cuando tuvieron la infección. También la pérdida de la memoria, y la dificultad para dormir por la noche, la ansiedad, que se asocia a esto de no poder dormir, son cosas que vemos frecuentemente, y la gente dice, a veces se está hablando con uno, y se le olvidan las palabras, así como se le olvida, pasame la cosa para escribir, y no se acuerdan de la pizzeria en ese momento. Esa pérdida de memoria con algunas cosas, la hemos visto frecuentemente en varios pacientes que tuvieron COVID. Hemos tratado sobre todo los que tienen síntomas más fuertes, como los cardiovasculares, estamos trabajando con el hospital regional y todas las especialidades, entonces eso nos ha permitido diagnosticar cosas aquí, y poder mandarlos a los especialistas para que los atiendan. Aparte, las cosas que sí están diagnosticadas, o que se pueden empezar a atender aquí, como la fatiga, que necesitar terapia física para ayudar a mejorar la movilidad, para ayudar a mejorar la resistencia a las personas, la estamos haciendo acá. Tuvimos el caso de dos pacientes que estuvieron casi el año pasado, desde que salieron del hospital, con oxígeno, y llevaban nueve meses con oxígeno en su casa, que no lo habían podido dejar. Empezaron a venir a las consultas, se les dejó terapia respiratoria, y en tres semanas ya se les pudo quitar el oxígeno, ya lo tienen un poco alternado, una sí ya lo dejó completamente. Y ese es el tipo de recuperación, porque estamos tratando de darle una mejor calidad de vida a los pacientes. No es necesario en algunos casos que mantengan el oxígeno, pero algunas veces no han podido asistir a especialistas, no han podido ir a las terapias, y aquí se les está brindando esto para que puedan mejorar. Gracias.